Hay que ver la gente como tiene de problemas, yo no lo puedo creer Hay que ver que es fácil el reírse de las penas, corriendo todo al revés Hay que ir un poco más de paso sin carrera, pero sin retroceder Quien es por quien te llevará de vuelta donde quieras, que solo puedes creer Haz una receta, esa de la buena, que se ponga de cariño y amor Y le das mil vueltas con una esperanza, para que se cocine con tu calor Pues claro te lo pondré y dirás que no tengo nada Pero lo que sí te digo es que se canta Esa de canela, por la hierba buena, y un poquitito de ti mismo me quieras Arregale conmigo, manejalo un poquito, hasta que no lo se despedir Ya no olvides los problemas, la vida es bella y se va Ya no metes más la arena, la vida es bella y disfrutaba Hay que gozar la vida Cada vez que llora te derrumba y te quejas, tú das un paso hacia atrás Cada vez que ríes a llegar la primavera, me gusta mucho que más El secreto que yo tengo está en esta carrera, que cuando me ven bailar Se estremece el mundo, te lo pone esta belleza, y es lo que puedo ayudar Haz una receta, esa de la buena, que se ponga de cariño y amor Y le das mil vueltas con una esperanza, para que se cocine con tu calor Pues que no te lo pondré, dirás que no tengo nada Pero lo que sí te digo es que sé cantar Esa de canela, por la hierba buena, y un poquitito de ti mismo me quieras Arregale conmigo, manejalo un poquito, hasta que me gusta de felicidad Ya no olvides los problemas, la vida es bella y se va Ya no creces más a ella, la vida es bella y disfrutaba Hay que gozarla ya Hay que gozarla ya Hay que gozarla ya Ya no olvides los problemas, la vida es bella y se va Ya no creces más a ella, la vida es bella y disfrutaba Hay que gozarla ya Ya la camela, por la hierba buena, y un poquitito de ti mismo me quieras Arregale conmigo, manejalo un poquito La vida es bella y disfrutaba Hay que gozarla ya Hay que gozarla ya